Todo el anime clásico de Sailor Moon llega de manera oficial a Prime Video ¡Hola mis bebés! Yo soy Dani Chuy Ya los extrañaba mucho y mientras esperamos el lanzamiento de Sailor Moon Cosmos Que por cierto ya me llegó mi Blu-ray, aquí les dejo un videito Pronto les hablaré de la película Pero hoy estamos de manteles largos Porque se cumplen 32 años de la primera emisión de Sailor Moon en Japón 32 aniversario así de la nada bebés Y desde muy temprano todas las cuentas de Toy Animation alrededor del mundo se activaron Para avisarnos de esta celebración Que además por cierto ya he visto que están usando una nueva línea gráfica para Sailor Moon Donde dejaron atrás los diseños de Marco Albiero como estos que eran muy vectorizados Para regresar a artes que solo se utilizaban en Japón pero obviamente fueron renovados Como estos de Kazuko Tadano y que tienen los colores nuevos que utilizarían las Sailor Guardians actualmente Pero no me meto mucho en eso bebés A mi me pareció raro porque ante el no estreno de Sailor Moon Cosmos La cuenta de Toy Latinoamérica no había posteado nada de Sailor Moon la cual se me hacía muy raro Pues anteriormente hacía posteos constantes e inclusive felicitaban a las Sailor Guardians en su cumpleaños Pero pasó el cumpleaños de Venus, de Plut, recientemente de Neptune y Toy Latinoamérica No posteaba nada de Sailor Moon y yo estaba de que está pasando Le están haciendo la ley del hielo a Sailor Moon y bueno yo creo que lo estaban haciendo en parte Yo creo que íbamos a llegar todos a decirles ¿Dónde está Sailor Moon Cosmos? Pero hoy sorprendió porque Toy Latinoamérica rompió el silencio acerca de Sailor Moon Y posteó esta noticia de que se cumplían 32 años de la serie Y junto con esto, como ya vieron en el título y al principio del video Llegó toda la serie a Amazon Prime Video Bebes, tal vez para ustedes decían Bueno sí, qué padre, esto es un acontecimiento Nunca habíamos tenido en Latinoamérica disponible toda la serie en formato de streaming Ni siquiera en formato Blu-ray o DVD completa jamás Ahora bien, vamos por partes Recordemos que Sailor Moon se ha podido ver en otras plataformas anteriormente Empecemos con Netflix Netflix se puede ver actualmente la temporada de Sailor Moon S de los 90 Las tres temporadas de Sailor Moon Crystal Las tres películas de los 90 Y en exclusiva tiene Sailor Moon Eternal parte 1 y parte 2 como una película Netflix Por otro lado, en claro video tenemos la primera temporada de Sailor Moon y ya Eso nos dejaba fuera a Sailor Moon R, Sailor Moon Supers o Super S y Sailor Moon Sailor Stars Pero llega Amazon Prime Video y dice Quítate que ahí te voy, que yo voy a tener la serie completa Entonces tenemos disponible Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Supers y Sailor Moon Sailor Stars Estas dos últimas me sorprenden demasiado Especialmente Sailor Moon Sailor Stars Por si no sabían Siempre se ha manejado como una licencia aparte Como que compraba la serie de Sailor Moon que incluía 4 temporadas Y aparte tienes que hacer un pago extra para Sailor Moon Sailor Stars Y Amazon Prime Video la trae toda vez Les voy a hacer un análisis completo de esos videitos de lo bueno, lo malo y lo mágico Pero vamos a repasar aquí algunas cosas importantes Lo bueno es que tiene doblaje en español latino todas las temporadas El doblaje clásico que a ustedes les encanta Y aunque los nombres de los episodios si utilizan Usagi y Sailor Guardians El doblaje respeta los términos noventeros como Sailor Scouts y Serena Además también está disponible el doblaje en portugués Pues también se puede ver desde Brasil y Latinoamérica en general Pero no todo es mágico bebés Porque lamentablemente Amazon Prime Video tiene un sistema malísimo Para organizar sus contenidos Especialmente los de anime no sé por qué Anteriormente se estrenaron los Ovas de las Guerreras Mágicas O Magic Knight Ray Earth Que solamente son 3 Y que que no bebés Aun siendo 3 lo hicieron mal Un Ova lo repitieron Están en desorden Están mal acomodados También recientemente se estrenaron los Caballeros del Zodíaco Y los fans reportaron que de igual manera están los capítulos revueltos Y Sailor Moon lamentablemente no es la excepción Pues tenemos las 5 temporadas Pero para empezar Todas están enlistadas como temporada 1 Los capítulos están en desorden Y es un caos Aun así esto no impide disfrutar de la serie Pero indudablemente para alguien que es nuevo en la franquicia Y quiere disfrutar toda la serie como debe de ser Va a ser muy complicado encontrar la primera temporada Y los episodios en orden ¿Todavía está perdido? No ¿Se va a arreglar pronto? No lo creo Porque Amazon no ha arreglado las Guerreras Mágicas Mi Sensei ya que ya se estrenaron hace Bastantes días Sin embargo hay una parte de ayuda Donde tú puedes reportar un problema Luego les hago un videito corto Para que vean como se hace Porque solo que todos alicemos la voz Es como podremos lograr que lo acomoden bien La serie no cuenta con ningún tipo de subtítulos Y aunque enliste la plataforma que les digo Está en español latino Portugués e inglés Si tú seleccionas el idioma de inglés Te va a salir el doblaje Bueno el audio original en japonés Lo cual es bueno Pues no creo que nadie de aquí la quiera ver en inglés Muchos buscan el idioma original Y lo tiene Sin embargo no tiene ningún subtítulo Entonces bueno Algo hay ahí Que puedes verlo en japonés No lo vas a poder entender Sin embargo Si no te gusta el doblaje Está esta opción Y como les comentaba También cuenta con el doblaje La imagen se ve súper bien Son los masters Pues que maneja Toei actualmente Les digo luego Les hago un review Mucho más detallado Y además Ya se ven los apartados De Sailor Moon Crystal Temporada 1, 2 y 3 Que anteriormente no salían Y están por llegar también Amazon Prime Video Les recuerdo Que también están en Netflix Y bueno Y tú me preguntas ¿Por qué lo tiene Amazon Prime y Netflix? Hay licencias que no son exclusivas Por ejemplo Sailor Moon Eternal Si es exclusiva de Netflix Pero lo demás no Esto es muy común Bebes Por ejemplo Yu-Gi-Oh! Está por todos lados Está en Pluto TV Está en Tubi Está en Netflix Mismo caso Los Caballeros del Zodiaco Están en Crunchyroll Están en En Tubi En Amazon Prime Video Entonces Esto no es nuevo Que las licencias Se distribuyen en muchas plataformas Lo que les digo Que si es nuevo Es la exclusiva De tener Sailor Moon R Sailor Moon Supers Y Sailor Moon Sailor Stars Por primera vez En un streaming En México Estoy muy contento de ver Siempre me preguntan ¿Dónde puedo ver Sailor Moon? Y siempre hay opciones Pues piratas Esta vez la podemos ver De manera oficial Y estoy encantado Esperemos Que pronto Que pronto arreglen los episodios Por eso Todos vamos a escribirles En sus redes A Amazon Prime Video Y ahora ¿Qué podrá pasar Con Sailor Moon Cosmos? Lo que es seguro Es que Toei Latinoamérica Volvió a hablar De Sailor Moon Esa es una muy buena señal Recuerden que Este problema De Sailor Moon Cosmos De que no hay un lanzamiento No es exclusivo Ni de México Ni de Latinoamérica Es No hay lanzamiento mundial Solo se salió en Japón Así que esperemos Que esto sea el inicio De muchas noticias E imagínense ¿Por qué no? Quizá las películas Sea exclusiva De Amazon Prime Video No se me haría nada raro También Prime Video Tiene unas películas Más nuevas de Evangelion Entonces también Ha tenido cosas como Pues nuevas Y exclusivas Y bueno A ver Les queda esta noticia Yo estoy súper encantado Recuerden Que me pueden seguir En Instagram TikTok Y en Facebook Que ya les estoy haciendo Muchos videitos también Para que no perdamos El contacto mágico Pero si Si hay una noticia Súper importante Y mágica Como esta Aquí me tendrán Reportándosela Y cuéntame ¿Qué piensas De este estreno? ¿Te emociona? No la vas a ver Te voy a estar leyendo Gracias por quedarte Hasta el final No olvides suscribirte Activar la campanita Darle like Compartir Y todo Porque eso me ayuda muchísimo Yo soy Danichu Y nos vemos En el próximo video Bye Bye